Del 40 al 1 Coca-Cola llegamos casi casi al final del programa, pero antes, como habíamos prometido, tenemos que recibir el voto VIP de esta semana. Y qué mejor que darle la bienvenida que a Lola Índigo. ¡Hola, Mimi! Hola, Toni, ¿cómo estás? Feliz año, primero que todo. Feliz año, feliz año. Ojalá, ojalá. Año de nieves. A ver si es verdad, cruzamos los dedos. Ojalá y ojalá y... Oye, ¿qué bien estás ahí sentada en tu trono? El trono del Coca-Cola Music Experience. Es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas, no? Ese fue el que vimos ahí en el escenario del CCM. ¡Ay, cuánto echamos de menos esos momentos, ¿verdad, Mimi? Que vuelvan prontito, que lo necesitamos todos mucho. Claro que sí, es un deseo que hemos pedido todos de que por fin pase esta pandemia y que podamos, por supuesto, en nuestro caso, reencontrarnos encima de un escenario. Pero bueno, el otro día, hablando de este nuevo año, dimos la noticia, los40.com, de tu nuevo cambio de nombre artístico. Pero avisamos a todos los lectores de los40.com que serías a partir de ahora, Dolores. Siempre me pilláis el diablo inocente, ¿eh? No sé cómo lo hacéis, pero siempre me cae algo. Dolores, Lolita, Lola. Tenemos que reconocer que fue una noticia del 28 de diciembre que publicamos en nuestra web de Lola Indigo. Por si no tuviera ya suficientes nombres, otro más. ¿Cómo se ha pasado la Navidad, esta Navidad tan extraña que hemos tenido este año? Pues mira, si te digo la verdad, súper bien, porque yo, entre otras cosas, yo nacía muy tranquila. Entonces he estado en mi casa con mi familia el día de Nochebuena y el día de Nochevieja. Estuvimos unos poquitos amigos en una casita delante de la Alhambra, gozándola muchísimo, porque yo soy fan de mi Alhambra y de mi Granada. Y la verdad que ha sido muy bonito y muy especial. Y no sé, creo que hemos tomado mucha conciencia de lo importante que es reunirse, ¿no? La verdad es que, mira, en mi casa igual. Hemos tenido Navidades diferentes porque no he viajado, me he quedado en Madrid. Pero hemos tenido tanto a los abuelos de un lado como del otro. Y hemos estado aquí, nada, a los seis, súper a gusto. Y la verdad que disfrutando de la familia de una forma diferente. Pero muy bonita también. Nos ha gustado muchísimo. Y bueno, hablando de familia, cuéntame a quién vas a apoyar. Porque claro, queremos que tú nos des hoy aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola, nada más y nada menos que... Del 40 al 1 Coca-Cola. Voto VIP. El voto VIP. De Lola Índigo. Así que cuando quieras, adelante a quién apoyas esta semana aquí en la lista. Pues mi voto va para mi gran amigo y una persona que quiero muchísimo y admiro todavía más. Que es mi Pablito Alborán con Si hubieras querido, que me encanta esa canción. La maravillosa canción de su disco vértigo que ya está sonando de fondo de Pablo Alborán es el voto VIP de Lola Índigo, a la que vemos ahí perfectamente sentada en el trono. ¡Ay, qué bien le va a venir ese trono! ¡Qué bien te va a venir! ¡De reina maga! De reina maga. Es que solo hay reyes magos, ¿no? Hay reinas magas también. Sí, sí. Reinas brujas. Y tan reina maga vas a ser cuando yo te dé ahora mismo noticia que tengo que contarte. Porque aún no hemos escuchado la subida más fuerte de la semana y la subida más fuerte va a coincidir con una canción que estaba en el número 6 la semana pasada y que va a subir directamente hasta nuestro nuevo número 1. Bueno, enhorabuena porque Santería es la canción más importante. Subida más fuerte y número 1 en la lista de esta semana para Lola Índigo con Dana, Paola y Denis Rosenthal. Enhorabuena, querida. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, también se lo quiero dedicar, por supuesto, a Dana y a Denis, que son las reinas de esta canción, ¿no? Y que va mucho con la festividad. ¡Qué guay! Pues nada, que muchas gracias a los 40, muchas gracias a ti. Ya sabes que te adoro y gracias por todo el apoyo que me das desde el primer día. Y que estoy muy contenta, que soy muy feliz de ser número 1 en los 40, que siempre que me subo al coche y me escucha ahí todavía no me creo que sea yo. Y me pasan los años y sé que te lo digo siempre, pero me hace muchísima ilusión y es una cosa subrealista todavía para mí. Y entonces, gracias a los 40 por esto y por todo y por esos premios que vimos hace poco, que tuvimos la oportunidad de hacer una actuación que teníamos muchas ganas de hacer. Y gracias a todo el verenjenal que se montó, que parecía aquello un festivalazo, no sé, de otro universo, pues pudimos hacerlo. Y nos ha quedado a todo el equipo en el corazón y también te quería dar las gracias por eso. Enhorabuena por tu show en los 40 Music Awards. Y bueno, pues así somos aquí en los 40. Se van los Reyes Magos, pero llegan nuestras reinas, las tres, que seréis esta semana Lola Índigo, Dana Paola y Denis Rosenthal desde Chile. Enhorabuena y felicidad de Lola Índigo. Nos quedamos con el nuevo número 1, Santería, ¿vale? ¡Vamos! ¡Feliz año! Un besazo, feliz año. Un besazo, feliz año. Un besazo, feliz año. Un besazo, feliz año.